Ay no gorda, otra vez llorando por ese tipo No, consiguete otro, goza, disfruta, cierra el ciclo ya Ay no, que pastido, igualito van a volver Ay como siempre, pues busquese otro hombre, goza Yo les pregunto algo, te están muy felices de soltera Quería informarles ya que en todos los bocas gris del Doral, de Rick Hall o de Weston Ya están disponibles las hallacas, el plato navideño y el pan de jamón Incluso pueden hacer sus pedidos si quieren que se las llevan a su casa Señores, Antonio que está aquí por el grupo Un amigo mandó una fotito de Antonio vacilando, pues como es Antonio Y aquí se lo voy a dejar para que ustedes hagan sus memes Yo voy a hacer mío, pero ustedes también se lo manden a Antonio Ahí les va El domingo empezó una relación con un tipo y bueno terminamos hoy por la mañana Y yo le dije como Javoni, no te preocupes papi, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, yo no lo reciclo Saben que tengo una semana sin conseguir trabajo Y tengo una prima que es evangélica que me vino a juzgar Y que Dios le dijo al hombre, te ganarás el pan con sol de tu frente Y yo le digo, ¿a qué hombre se lo dijo? Me dice Adán Bueno y Adán no se lo dijo a uno, yo tampoco tengo la culpa Este es Halloween y no le estoy tirando a punto a nadie Pero este es Halloween, me voy a disfrazar de ti Maldito monstruo Vas al disfraz que más miedo, porque tú das miedo Tú no quieres ni a tu mamá Hey activo, ¿cómo está toda la gente del estado de la Florida? Les quiero decir que si han tenido un accidente en automóvil Usted es un familiar, si haya sido hace varios meses Pueden llamar aquí que los van a asesorar de manera gratuita Y pueden tener una remuneración monetaria Toda la gente del estado de la Florida, un resbalón o caída Llamen Esta niña tiene personalidad Y en lo que mejore un pelo la calidad de los videos Va durísima Véanle los videitos de una personalidad brutal Recomendada Ok, voy a retomar mi canal de YouTube Y la rifa que hacíamos semanal Que era un tablet semanal Y cómo participas Solo tienes que deslizar aquí Suscribirte Y ya estás participando Si ya te suscribiste Participas igual todas las semanas Así que es fácil Solo suscríbete Aquí estoy en Puerto Rico Y mira quien yo me encuentro Saliendo del baño Mira, ve Y aquí Y aquí No ¿Qué va a ser? ¿El doble? Nueva York Activo Que te amo hijo Les llega este sábado A A Sabor Latino Comisión A calzón quitado Ya sabes Nos vemos allá pues muchachos Las entradas se están agotando Así que desliza Desliza y cómpralas Que para allá les va este sábado ¿Qué está haciendo ya? Ya ¿Qué está haciendo ya? ¿Qué está haciendo ya? ¿Cómo comiaste? 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 Mucha gente usando el disfraz de carnaval Hoy Halloween Les explico No está mal que en Halloween Te pongan el mismo disfraz de carnaval Es decir Si fuiste Batman Está cool Pero Resulta que en Halloween Es una fiesta de los muertos Entonces agarras tu mismo disfraz de Batman Que te pusiste en carnaval Pero mátalo Échale salsetomate Y vaya Mata a Batman Batman muerto en carnaval Derrumba En Halloween penando Ya eso es todo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante Dentro de un mes Desliza Desliza Argentina Y compra tus tickets Estás en Estados Unidos Si quieren hacer un envío A cualquier parte de Latinoamérica Pues Está bien jodido Porque yo no sé dónde Ya me averigüen Va a preguntar a mí No papi Para que me hacen grabar esto En Conavenca Podemos hacer tus envíos A Panamá Venezuela Incluso Tu queridos de Amazon De China Ellos te lo traen Solo llámalos Tienen ofertas De envío Para ti Puedes enviar A Panamá Como te dije A Venezuela Y tienen los mejores precios Llámalos ya Y pregúntalos Porque seguro Vas a enviar Con Conavenca Acabo de subir A YouTube Mis mejores videos De Halloween Así que entra Que es un mix Desliza aquí Y vacílatelos Así que ve directo A mi canal de YouTube Y desliza 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hubiese pasado Si Chucky El muñequito De la película Hubiese tenido una mamá Como la de nosotros? ¿Qué me asustaste? ¡Chucky Daniel! ¡Asustaste! ¿Qué haces con el cuchillo? Me están preguntando Que me disfracé anoche Bueno yo salí de rumba Y abracé Y le hablé A todas esas mujeres De las que yo me paso Hablando a sus espaldas Me disfracé de ti Y prójita Anoche los caraytas Me tocaban la puerta Para pedirme dulce Y que dulce a truco Los caraytas disfrazados Y yo les di una bolsa De adobo Y se molestaron Ay que te odio Y yo tú me odias Pero tu mamá Me lo agradece Mañana cuando esté Haciendo el almuerzo Oye Juegos de TVT Y estoy viendo gente Que está montando fotos De anoche Con el defray Ponen Un TVT de anoche En Halloween ¿Es en serio Que tú me estás haciendo esto? Dita mojar Dita Para que dice Toda la gente Llena de buena vibra Como todos los jueves Ya saben lo que hacemos Ustedes me van a mostrar Cuál es mi video Que más les gusta Lo van a repostear Lo van a montar En sus cuentas Y la van a poner Arroba Marco Hashtag Marco TVT Y yo les voy a comentar A la gente De este servicio Este referido Me están avisando Que si en algún momento Ustedes o algún familiar Tuve un resbalo O caída En algún comercio En los Estados Unidos En el estado de la Florida Pueden llamarlos aquí Los van a asesorar Gratuitos Y que hay buena remuneración Pero en fin Volvemos Ustedes saben que en Miami Siempre hay mucho accidente La gente le choca En choca Pero lo que la gente No sabe es que puede recibir Una buena remuneración Monetaria Si el accidente No fue su culpa Así lo hayas tenido Hace tres meses Llámalo Y te van a asesorar Gratis Quiero mandar saludos A todos los que se la pasan Escribiéndole a todas las mujeres Y mandan directos Por Instagram Pero no tienen Ni para brindarle un café Le sale patado por el culo Patado por el culo Quiero mandarle un saludo A toda esa gente Que no te sigue Ni en Instagram Ni en Facebook O también Pero te ven toda la historia Para criticarte Le sale patado por el culo Patado por el culo Patado por el culo De verdad que amo a Michi Con locura Michi Gracias Siempre me tienes en su parea Ahí Este carajo Esa mirada perdida Diabólica Mora Cristo Entrégate al Señor Bienvenida a Bocagril Señora Vine a buscar mi pedido De ayacas Como todos los años Mamá Tú las ayacas Las comprabas Tú nunca hiciste Las ayacitas De mami Marquito A tu santo ayacita Hola Y muy feliz Porque va a estar El primer invitado Del show De Luis Miguel Que se